Fue la noticia que marcó un periodo de la pandemia, las fiestas ilegales realizadas en la localidad de Cachagua, en Zapallar, en enero de 2021. Como esta, en donde casi 200 personas se reunieron en una casa sin distancia física ni resguardos sanitarios. Casi un año y medio después de que se conocieran los videos y las denuncias de estos polémicos episodios, se anunció que no habrá responsables ante la justicia. Faltó un poquito más de indagar y de buscar responsables o buscar las pruebas como para poder llevarlos a pagar lo que hicieron. Súper difícil encontrar responsables de esto y que debería quedar tal cual como la justicia dijo. Ante la ley somos todos iguales y en estos casos como que no es así. En un comunicado, la Fiscalía Regional de Valparaíso informó que no perseverará respecto a tres personas querelladas por hechos ocurridos en dos domicilios particulares y un recinto comercial en momentos en que la comuna tenía cordón sanitario y aforo reducido. Los motivos, dicen, serían la falta de antecedentes y modificaciones legales a las infracciones sanitarias. Habían videos, habían fotografías, habían conversaciones en redes sociales que permitían identificar a los participantes. Entonces, esta decisión no es sostenible. Y por otra parte, fiscalizadores de la Seremi de Salud tomaron testimonios de los testigos que evidenciaron que las fiestas fueron reales. Estamos asegurándonos que la Fiscalía haya contado con todos los antecedentes necesarios para poder avanzar en esa investigación y eventualmente solicitar su reapertura. Según el ex-Seremi de Salud de Valparaíso, 37 serían los sumarios cursados en ese momento, entre ellos a este local, ubicado en el centro de Zapallar y que fue multado con 50 millones de pesos, luego de que funcionarios sanitarios constataran a clientes que no usaban mascarilla. Fuera de cámara, su dueño dijo que la causa está en tribunales. Por ello, la noticia que deja sin culpables a quienes protagonizaron estos ha sido duramente criticado por las autoridades. Si cuando tenemos toda la evidencia, el Ministerio Público decide cerrar los ojos, evidentemente nunca vamos a recuperar el respeto por la institucionalidad. Es una señal, a mi juicio, equívoca y en eso obviamente esperamos que no haya impunidad para nadie en nuestro país. De todas maneras, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso señalaron que sigue en curso la investigación por un brote de COVID en dicha fecha, pero ocurrido en otro domicilio.